En medio de una crisis sanitaria y económica, el gobierno de Pichincha contrató la elaboración de un mural conmemorativo del Bicentenario. La intención es que por los 200 años de la batalla de Pichincha, la pared oriental del edificio de la institución se vista con el mural de más de 500 metros cuadrados. El proceso inició en noviembre pasado y el Consejo Provincial invitó a Pavelewes para que haga su oferta. Sin otras propuestas, el 10 de diciembre la prefectura le adjudicó el contrato por 480 mil dólares. Ewes es parte de UNES Cultura y Patrimonio y fue miembro de la Directiva de la Revolución Ciudadana. Y en el gobierno de Rafael Correa fue beneficiario de varios contratos. El mayor de ellos fue el que firmó por invitación del Consejo de la Judicatura en 2012 para hacer murales en las unidades judiciales del país por 850 mil dólares. Una de sus obras más polémicas fue el mural denominado Un Grito a la Memoria, que está en el edificio que ocupó la fiscalía que dirigía Galo Chiriboga. Ese mural costó 300 mil dólares y generó polémica porque contiene una imagen alusiva al expresidente León Febres Cordero. Y ahora Ewes será el encargado del mural contratado por la prefectura a cargo de Paola Pavón, también de UNES. El arte y la cultura pueden expresarse ideológica y políticamente en la gama tan amplia de las doctrinas de la ideología y del campo político. Aquí ello no me preocupa a mí, porque además Pavel Ewes es una persona reconocida en el ambiente de la plástica y del arte. En todo caso, lo que me preocupa es que se haya logrado la participación del señor Ewes, a lo mejor sin ninguna otra opción. El coordinador de la Comisión Anticorrupción destaca la valía de las expresiones artísticas para conmemorar el Bicentenario, pero sugiere que estas obras sean coordinadas para que sus intenciones no se diluyan. Es indispensable la conformación de un Comité Nacional Recordatorio del Bicentenario. Con ello se impediría que determinadas autoridades locales o provinciales, y a lo mejor cantonales y quizás hasta parroquiales, se les ocurra hacer una especie de juegos pirotécnicos, insisto, para generar el alboroto necesario, la precampaña electoral, y lo que es más grave, el dispendio de recursos que no corresponde en este momento.